No sé si el guión que he preparado da para 15 minutos o para una hora, esto no sé cómo se organiza. Poneos cómodos porque hoy os traigo un vídeo muy interesante, un repaso a la historia de la literatura de una manera universal, sencilla y breve, o al menos todo lo breve que he podido. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a La Pecera. Hoy os traigo un vídeo muy interesante que nunca nadie me pidió, un vídeo que creo que os puede gustar. Se trata de un vídeo sobre la historia de la literatura de una manera universal, no me voy a centrar solo en España, sino en el mundo en general. De una manera breve, no quiero que el vídeo dure una hora, aunque esto cuando yo he hecho el guión no sé lo que va a durar, esto no sé cómo lo hace la gente. Os traigo un vídeo de 15 minutos y duran 15 minutos los míos, ¿no? No sé cómo lo haré y lo que sí quiero es que sea un vídeo sencillo para que lo pueda entender el común de los mortales como yo y es un vídeo además muy instructivo que sirva para aprender las distintas etapas por las que ha pasado la literatura y los movimientos literarios. Para no enrollarme mucho vamos a comenzar ya con las características de la literatura, que son principalmente el uso del lenguaje. Se utiliza la imaginación, un ritmo para componer una obra, existen además distintos géneros literarios, los antiguos utilizaban la lírica y la épica y la tragedia y los géneros modernos son la narrativa, la poesía, el ensayo y el teatro principalmente. La historia de la literatura sigue las tendencias históricas y estéticas y esto es lo que se denomina movimiento literario, donde un grupo de escritores unen sus obras porque tienen en común un tema, un estilo propio, unas características determinadas y éstas son fácilmente reconocibles. Estos movimientos sirven para organizar la literatura en la historia, no tienen límites en el tiempo ni en el espacio, pueden ser de escritores de distintos países y compartir un mismo movimiento literario. Además, estos movimientos están relacionados con otras artes, es decir, el movimiento barroco en la arquitectura coincide con el movimiento barroco en la literatura. La literatura va a la par de los cambios políticos, históricos, sociales, económicos y culturales de cada época y además estos cambios, en muchos casos, utilizaron la literatura para extender sus pensamientos, ideologías y críticas. Una de las características de los movimientos literarios es que se oponen entre sí, es decir, un movimiento es opuesto al anterior y no hay uno igual a otro. Para empezar a hablaros de lo que es la historia general de la literatura, habría que definir qué es la literatura. La literatura viene de la palabra, no viene del latín, litera, que significa letra, pero la literatura comenzó siendo de transmisión oral. Se contaban historias, se aprendían de memoria y se recitaban en verso porque el verso es más fácil de memorizar y de aprender y se iba transmitiendo generación tras generación. Por eso, en la prehistoria no hay literatura, hay restos arqueológicos, pero no hay restos de transmisión oral. Literatura es el arte de la expresión escrita o hablada. En los orígenes se creía que la primera transmisión literaria más antigua es la epopeya de Gilgamesh, creada alrededor del año 2500-2000 a.C. Está escrito en tablas de arcilla en la antigua Sumeria. Se cree que Sumeria fue la primera civilización del mundo ubicada entre los ríos Tigris y Eufrates. Más o menos estaría ubicada en lo que ahora sería Irak. Esta es la obra escrita más importante de la antigüedad. Está escrita en verso, en cinco poemas y narra la vida del rey Gilgamesh. Otra obra antigua sería El libro de los muertos, que está escrito en papiro. No he encontrado una fecha aproximada. Según las fuentes consultadas, hablan del 1250 a.C. y según otras fuentes que he consultado navegando por internet, hablan del siglo VIII a.C. Este papiro tiene 37 metros de largo y actualmente creo que se encuentra en el Museo Británico. Así que si tenéis ocasión de verlo, sería muy interesante. En China destaca la obra más antigua, El arte de la guerra de Sun Tzu, que está datada en el siglo V a.C. Es un libro sobre estrategias y tácticas militares. Consta de 13 capítulos. En la India destacan el Ramayana, que hace referencia al rey Rana. Consta de 24.000 estrofas. Y el Mahabharata, que es la obra literaria más extensa del mundo, con 200.000 versos, compuesta por 18 libros. Ambos son poemas épicos del siglo III a.C. Como os he dicho en la introducción, la literatura va a seguir los mismos pasos que la historia. La primera que nos vamos a encontrar es la literatura antigua. El movimiento literario es el clasicismo. Es originario de Grecia y de Roma, desde los siglos VIII a.C. al siglo V d.C. Los géneros literarios predominantes durante el movimiento clasicista fueron el teatro y la épica, y buscan la perfección, la estética, una armonía, que quede todo como muy cuqui, muy bonito. Abarca en la antigua Grecia, desde el siglo VIII a.C. al siglo II d.C., que es el momento en el que fue absorbida por el Imperio Romano. La cultura griega fue determinante en la cultura occidental, tanto en la literatura como en otras artes, arquitectura, escultura, filosofía política, etc. Si nos centramos solamente en la literatura, durante este periodo cabe destacar la Eliada y la Odisea de Homero, que están situadas en el siglo VIII a.C. y narran la guerra de Troya. Estas obras están compuestas en verso, fueron transmitidas por vía oral en un principio. Estos poemas inspiraron a otros dramaturgos griegos como fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. Aquí voy a contaros una pequeña anécdota, y es que cuando yo estudiaba para poder memorizar estos nombres, nuestra profesora nos decía una frase muy curiosa que nos llamaba la atención, era una manera muy fácil de recordar, y era Eurípides, no me sofocles que te esquilo. Perdón por la broma, es verdad que esto nos lo contaban en el instituto, ya seguimos. De Sófocles tenemos la obra Edipo Rey, de Esquilo tenemos la obra Agamenón y de Eurípides Medea. También destaca en esta época Sáfodelesbos con la obra Oda a Afrodita. Dentro de este periodo está la Antigua Roma, que va desde el siglo V a.C. al siglo V d.C. La obra más destacada de este periodo es La Neida, de Virgilio. Una vez que ya hemos pasado la Edad Antigua, nos adentramos en la Edad Media. Y en la Edad Media nos vamos a encontrar con la literatura medieval, que surge en Europa, y va desde el siglo V con la caída del Imperio Romano, hasta el siglo XV con la caída de Constantinopla, en poder de los turcos en el año 1453, o con la llegada de Colón a América en 1492. Las fechas bailan depende de con quién hables. Si hablas con un historiador español te va a decir que con la llegada de Colón a América. La característica principal de esta literatura medieval es que está centrada en el teocentrismo, Dios era el centro de todo, con un fuerte poder de la Iglesia, el modelo político era el feudalismo, y además tiene una gran importancia las obras literarias de los grandes reyes, los grandes caballeros y las vidas de los santos. Aquí hay un fuerte retroceso en la cultura, un oscurantismo, y hay un rechazo a la cultura griega y romana. Muchas de las obras de este periodo además son anónimas y una tradición oral muy fuerte, como son los cantares de gesta, el mester de juglería y el mester de clerecía. También hay poesía, novelas de caballería que están escritas en prosa. Junto con los castanes de gesta además narran las aventuras de un personaje histórico, un personaje que era un rey o un caballero. Ejemplos de este periodo son el de Camerón de Boccaccio, sonetos y canciones de Petrarca y el cantar de los nivelungos. Ambos son anónimos. En España destaca el cantar del mío Cid, que está fechado alrededor de 1200, y el conde Lucanor de don Juan Manuel, escrita alrededor de 1330. También destaca el libro del buen amor de la arcipresta de Ita y Amadís de Gaula. Pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna, que abarca desde los siglos XV al XVIII, y en esta etapa histórica hay tres movimientos históricos y, por supuesto, tres movimientos literarios, que son el Renacimiento, el Barroco y el Neoclasicismo. El Renacimiento nace en Florencia, se caracteriza por el humanismo y la vuelta otra vez a la cultura clásica grecolatina. Abarca los siglos XV y XVI. En la literatura, además de la vuelta a la cultura grecolatina, se centra en el interés por la investigación de las leyes naturales, la individualidad, toma, además, muchísimo protagonismo, el hombre como tema central, el materialismo. Italia fue el centro cultural, fue fundamental para este desarrollo literario la invención de la imprenta, se crean nuevas métricas en la poesía, como el soneto, surge la novela, como es actualmente conocida, también el ensayo, se busca el amor, la belleza, el heroísmo, y cuestiona muchísimo las injusticias y la crítica a la iglesia. Es una etapa completamente de ruptura con la etapa anterior, y además que hay muchísimas, muchísimas novedades en el tema literario. Destaca una obra por encima de todas, que es El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, que por cierto hay un vídeo, por si queréis verlo, que es muy interesante, en el que comparo a Cervantes y a Shakespeare, que os lo dejo por aquí arriba, el enlace al vídeo, o abajo en la caja de información, por si tenéis curiosidad y queréis pasar a verlo. Otra curiosidad es que, aunque la obra de Dante Alighieri pertenece a la época medieval, se considera su obra La Divina Comedia como perteneciente a la época renacentista. Otras obras son, por ejemplo, El príncipe de Maquiavelo, Ensayos de Montaigne, que es un libro que se cita muchísimo en la obra Un caballero en Moscú, que también os voy a dejar por aquí arriba el enlace al vídeo, o abajo en la caja de información, si queréis o tenéis curiosidad por saber de qué trata este libro, que ha sido una de mis mejores lecturas de este año, y este libro se cita muchísimo ahí. Otro libro también característico de esta época es La trágica historia del doctor Fausto, de Marlow, o Romeo y Julieta, de Shakespeare, o Hamlet. Otros autores de esta época hay que resaltar también a Erasmo de Rotterdam, Garcilaso de la Vega, la Celestina de Rojas, el Lazarillo de Tormes, que es de un autor anónimo, en fin, que hay mucho donde elegir. De Renacimiento vamos a pasar a la literatura barroca, que nace en Europa. En España, concretamente está establecida en el siglo XVII, se caracteriza principalmente por un uso muy exagerado de los adornos, y se intenta salir de lo vulgar y crear algo extraordinario, algo extravagante. Se abusa muchísimo de los recursos literarios, como la metáfora y el hiperbatón, creando además fuertes contrastes en los textos, y resultan además estos temas muy complejos. Son obras intensitas, complejas. Trata temas además como la mentira, la angustia, el pesimismo, trata temas morales, satíricos, políticos, religiosos, en fin, tenemos variedad de temas. En España esta época se la conoce como el siglo de oro, es la época de mayor esplendor, y destacan, por encima de todos, yo creo que tres autores principales, que son Góngora, con sus sonetos, Quevedo, con la historia de la vida del Buscón y Lope de Vega, con, por ejemplo, El perro del hortelano o La dama Boba. Otra obra muy importante de esta etapa es La vida es sueño de Calderón de la Barca, y Sor Juan Inés de la Cruz, que trató temas bíblicos, amorosos y filosóficos como primer sueño. Del barroco pasamos ya al neoclásico dentro de esta misma etapa, y es el tercer movimiento literario, y se originó en Francia. Tenía como base otra vez los valores filosóficos clásicos y el culto a la razón. Se busca la educación, la moralización de la sociedad, quieren superar la ignorancia, y se la conoce como la ilustración. Abarca el siglo XVIII, históricamente esta etapa se produjeron la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Autores destacados de esta etapa fueron Daniel Defoe, por ejemplo, con Robinson Crusoe, Jonathan Swift con Los viajes de Gulliver, o Jean Fontaine con sus fábulas. Aquí finaliza la Edad Moderna, y ahora ya sí nos adentramos en la Edad Contemporánea, que también contiene tres movimientos literarios, que son el Romanticismo, el Realismo y las Vanguardias durante los siglos XIX y XX. El primero de ellos, el Romanticismo, abarca desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, y principalmente surge en Alemania e Inglaterra. Después se fue extendiendo a toda Europa. Surge en oposición a la ilustración y destacaba los sentimientos y el estado de ánimo, destaca la imaginación, lo fantasioso sobre la razón, prefiere la grandeza, la belleza clásica, promueve el individualismo, el nacionalismo, la naturaleza, sienten nostalgia por el pasado y hay una mayor presencia femenina. Surgieron nuevos géneros narrativos, como por ejemplo la novela gótica, las autobiografías y la novela histórica. Destacaron en esta época Becker con Rimas y leyendas, Rosalía de Castro con Cantares gallegos, Don Juan Tenorio de Zorrilla y luego ya en Europa, obras principales fueron Las penas del joven Werder o Fausto de Goethe. Estas obras fueron en Alemania, Los miserables de Víctor Hugo, que es una obra cumbre del romanticismo francés, que os voy a dejar también por aquí arriba la reseña y abajo en la caja de información, si queréis conocer mi opinión de este magnífico libro. También destacan Frankenstein de Mary Shelley en el romanticismo inglés, junto a Cumbres borrascosas de Emily Bronte y Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Una vez finalizado el romanticismo, vamos a pasar al realismo, que se opuso por completo al romanticismo y estuvo influenciado por la ilustración francesa. Busca representar fielmente la realidad, surge en Francia y abarca desde mitad del siglo XIX hasta finales del mismo siglo. La característica principal es que contempla al individuo como parte de la sociedad, ya no hay un individualismo, se basa en una observación y descripción de la realidad muy minuciosa y como ejemplos tenemos la novela de Madame Bovary, del autor francés Gustave Flaubert, Crimen y castigo, de Dostoyevsky, Ana Karenina, de León Tosti, que también tengo reseña, no sé si me van a entrar aquí en la SIS los enlaces, si no, los dejo abajo en la caja de información, la reseña de Ana Karenina de Tostoy, otra novela que me encantó. En España destacó Galdós, con Fortunata y Jacinta, en Inglaterra Oliver Twist, de Dickens, o por ejemplo también tenemos una novela, yo creo que un poquito menos conocida, que es de Esa de Queiroz, con el crimen del padre Amaro. Una vez finalizado el romanticismo y el realismo, ahora ya sí nos vamos al naturalismo, que es una derivación del realismo, nací en Francia a finales del siglo XIX, y está influenciado por el materialismo. Se creía que todo el método científico era el único sistema para alcanzar el conocimiento, y en la literatura anteponen la objetividad a la subjetividad, retratan el drama de los personajes, carecen de esperanza al final de la novela, intentan reflejar la miseria humana con muchísimo detalle, la crueldad, la dureza, llevan la observación al máximo extremo, y los representantes de este movimiento fueron Emile Solá, con Teres Rackin, Nana O. Germinal, Guy de Maupassant, con Bola de Sebo, o Thomas Hardy, con Teres de la Surveldsville, creo que se dice, o no, o Yuz el Oscuro. En España, prima por encima de todos, Emilia Pardo Bazón, con Los Pazos de Ulloa, o La Madre Naturaleza. La edad contemporánea en la literatura es difícil de clasificar porque dentro de estos tres movimientos de los que os he hablado surgieron otros movimientos como son, por ejemplo, el costumbrismo, que fue una corriente del siglo XIX que bebió del nacionalismo y se enfocó en los usos y costumbres de los países. La novela costumbrista tiene su máxima expresión, por ejemplo, en Fernán Caballero, con La Gaviota. Otro movimiento fue el parnaseanismo, que abarcó la segunda mitad del siglo XIX y busca la belleza eludiendo el exceso sentimental del romanticismo. Un ejemplo, por ejemplo, fue Gautier con La Muerta Enamorada. Otro movimiento fue el simbolismo, que está desarrollado a finales del siglo XIX y reivindicó la imaginación, lo onírico, lo espiritual, lo sensual. Y un ejemplo, por ejemplo, es Charles Baudelaire con Las Flores del Mar. Dentro de esta etapa también tenemos el modernismo, que fue un movimiento que se desarrolló como consecuencia de los muchísimos cambios producidos hacia finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Curiosamente se originó primero en América Latina y luego ya llegó a Europa, como en otros movimientos que se originan en Europa y luego ya se extienden hacia el resto del mundo, y se caracteriza principalmente por una renovación del lenguaje. Una obra, por ejemplo, característica de este movimiento es Azul de Rubén Darío. Durante el siglo XX se producen las vanguardias, que esto es un quebradero de cabeza cuando estudias literatura, y son consecuencia del desarrollo económico producido durante la Revolución Industrial hasta la Primera Guerra Mundial. Ya os he dicho que la literatura siempre va acompañada de todos los cambios históricos que se van produciendo y se reflejan en las obras. Y aquí, bueno, pues hay un sentimiento generalizado de lo absurdo de la irracionalidad, prima el desencanto, se produce durante el siglo XX y son muchísimos hechos históricos los que influyen en el arte, por lo que también hay muchísimos movimientos literarios. Están las vanguardias o vanguardismos que llevan en común el sufijo ismos. Todo lo que acabe en ismo es una vanguardia. Los más conocidos son el futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expresionismo, creacionismo y el ultraísmo. Igual me he olvidado de alguno. Sí. Pero bueno, estos son los principales. ¿Qué buscan? La originalidad de manera subjetiva e individual. Autores que destacaron en estas vanguardias fueron Virginia Woolf, Proust, Thomas Mann o Joyce, por ejemplo. Después tenemos el post-vanguardismo, que surge después de la Segunda Guerra Mundial y está influenciado por el pensamiento marxista y es un rechazo al optimismo. Más tarde nos vamos a encontrar con el postmodernismo, que surge en la segunda mitad del siglo XX como ruptura con el modernismo y realismo. Y dentro de este movimiento surgieron otros movimientos como son, por ejemplo, el realismo mágico, la literatura feminista, la novela postmoderna y el teatro del absurdo. La literatura contemporánea se origina a raíz de la Segunda Guerra Mundial ya hasta nuestros días y se caracteriza porque plantea interrogantes y refleja muchísima crítica social. Además, las obras son de ficción, fantasía, misterio, se crea el cómic. Una característica que tienen en común es que se rompe con la línea temporal y las obras ya no son lineales. Pueden existir, por ejemplo, varias líneas temporales, el presente y el pasado, que es algo que no se daba hasta la época. Ya no hay un narrador único que todo lo sabe, bueno, en fin, tiene muchísimas características esta literatura. No os voy a dar ejemplos porque hay cientos de autores y autoras que es todo lo que conocemos actualmente, toda la literatura contemporánea, la que nos llega a nuestros días recientemente. Todo esto que os acabo de contar se puede resumir de una manera muy escueta, de la siguiente manera. La historia de la literatura comprende la Edad Antigua, que es la literatura clásica, que va desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo V d.C. La Edad Media, que es la literatura medieval, que va desde el siglo V hasta el siglo XV. La Edad Moderna, que va desde el siglo XV hasta el XVIII, que comprende el Renacimiento, el Barroco y el Neoclásico. Y la Edad Contemporánea, que va desde el siglo XVIII, desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Y aquí estaría incluido el Romanticismo, que es de finales del siglo XVIII, principios del XIX, el Realismo, Naturalismo, Costumbrismo, el Parnasianismo, Simbolismo. Y durante los siglos XX y XXI ya tendríamos el Modernismo y Vanguardismo, que son todas las vanguardias que incluyen el Futurismo, Cubismo, Dadaísmo, Expresionismo, Creacionismo, Ultraísmo, Surrealismo, todos los Ismos. Voy a tomar aire. Y luego aquí ya también estaría incluida la literatura contemporánea, que es toda la literatura cuando acaba en las vanguardias hasta la actualidad. Un pequeño apunte antes de finalizar, y es que tengo que decir que no hay que confundir estos movimientos literarios con las corrientes literarias. Las corrientes literarias están agrupadas por una serie de obras que comparten características en común. Por ejemplo, puede ser el tema, el estilo narrativo, la estructura... Y estos autores de estas obras pertenecieron al mismo movimiento o fenómeno literario. Por ejemplo, el manierismo, el boom latinoamericano, el realismo mágico, la generación del 98, del 27, del 36, la sis sombrero... Bueno, todas estas corrientes son las corrientes literarias que es distinto al movimiento literario. Si queréis también puedo intentar hacer otro vídeo sobre las corrientes literarias, lo dejáis abajo en los comentarios si estáis interesados en este vídeo. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo. Estos son los movimientos literarios que ha habido a lo largo de la historia de la literatura. Espero que los datos del vídeo sean correctos. Si hay algún error, tuve responsabilidad mía, obviamente, que me podéis dejar las correcciones abajo en los comentarios. Espero no haber metido mucho la pata, porque mi campo de trabajo no es la literatura. Y si tenéis alguna duda sobre estos movimientos literarios, pues tenéis que recurrir a la Wikipedia, porque mis conocimientos ya no dan para más. Bueno, hay alguna cosilla más que sí sé, pero que he omitido y resumido, porque esto ya sería más largo que el campo de Oliver Benji, y además sería un vídeo ya densito. Entonces, para dejarlo así como todo con pinceladas para ubicar los movimientos literarios, creo que era suficiente. Y ya sabéis que cualquier otra cosilla, duda, queja o sugerencia, me la podéis dejar en los comentarios, que estoy encantada de responderos. Y nos vemos la semana que viene. Cuidaos mucho. Espero que estéis todos ya de vacaciones. Me lo dejéis también abajo en los comentarios. ¿Dónde estáis? ¿Desde qué playa me veis? ¿Y qué estáis leyendo en verano? Y ya sabéis que nos vemos la semana que viene. Cuidado mucho y sois muy felices. Chao.